Y desde OM Record vuelve con más fuerza que nunca Angelito Valán en nuestro segundo volumen Top, top, top para bailar y gozar Chura, 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 chura Para todas las palomitas que lo bailen y disfruten Hijita sopla candela, hijita sopla candela Mamita eso no puedo, mamita eso no puedo Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Y como lo baila, como lo goza Mamita quiero marido, mamita quiero marido Y hasta mi chuchito grande, y hasta mi chuchito grande Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Éxitos 2024, para que lo goce Y para mi pana, mi amigo, mi colega Peter Martínez Que lo baile y que lo goce Allá en Sauce Sí señor Y Derte OM Record Vuelve Con más fuerza que nunca Angelito Valán El pianista del amor Y para mi amigo Franta DJ, Fórmula Mega Allá intenta Que lo goce Y como lo baila, como lo goza Solteritas de este tiempo Solteritas de este tiempo Ya no quieren cocinar Ya no quieren trabajar Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Mamita quiero marido, mamita quiero marido Y hasta mi chuchito grande Y hasta mi chuchito grande Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita ¿Y cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? ¡Mi zaraguro querido! ¡Eso! ¡Sí señor! ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Sabrosura! ¡Maestro Oscar! ¿Cómo suena ese piano? ¡Mágico, co, co! Hijita sopla candela, hijita sopla candela Mamita eso no puede, mamita eso no puede Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Solteritas de este tiempo, solteritas de este tiempo Ya no quieren cocinar, ya no quieren trabajar Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Esa linda palomita, vuela, vuela, palomita Y cómo lo baila, cómo lo goza En las mejores fiestas Y para que lo goce Mi gente chévere De San Lucas ¡Sí señor! Maestro Oscar Suena ese piano, suéname ¡Mágico, co, co! ¡Angelito, wala! ¡Nerdes, zaraguro! ¡La tierra de maíz! ¡Y la chincha lejona! ¡Mágico, co, co, co! ¡Nerdes, zaraguro! ¡Mágico, co, 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 co! ¡Mágico, co, co, co!